Nicaragua es un país en desarrollo donde la educación es fundamental para el progreso del mismo. Enseñar e instruir pareciera una labor sencilla, sin embargo requiere de vocación y dedicación. En Nicaragua el Día del Maestro se conmemora el 29 de junio en honor a la gesta heroica realizada por Emanuel Mongalo Rubio, quien con una antorcha prendió fuego a la casona llamada El Mesón, propietario de Don Máximo Espinosa, que fue tomada por los filibusteros y al momento de incendiarse el lugar huyeron desesperados. El 22 de julio de 1977 la Cámara del Senado de Nicaragua declaró Día del Maestro Nicaragüense para conmemorar la gesta patriótica del maestro y héroe nacional Emanuel Mongalo Rubio. El 27 de octubre de 1982 es declarado héroe nacional de Nicaragua por la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el decreto 1123 publicado en la Gaceta Diario Oficial número 251. En el país la profesión de educador juega un papel muy importante para el desarrollo y progreso de la patria. De parte de la Federación de la Secundaria es un orgullo poder celebrar el Día del Maestro Nicaragüense, de nuestra Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Nosotros estamos aquí para darle un felicidades a nuestros maestros nicaragüenses porque día a día trabajan para darnos la formación de valores patrióticos y cívicos que nos enseñan que va más allá de la educación formal que día a día recibimos. Nosotros como estudiantes de secundaria damos honor porque ellos son nuestros segundos padres, nuestros segundos educadores, que el colegio es nuestra segunda casa porque cada día nos formamos con buenos valores para ser las generaciones del futuro y del mañana. Mi primera motivación fueron mis maestros realmente, ver que ellos se preocupaban por cada uno de nosotros los estudiantes, también ellos nos ayudaban a superar cada una de las dificultades que nosotros teníamos en ese momento. Muchas veces como padres, como psicólogos, ¿verdad? Hacemos diversas tareas con el fin de ayudar a los muchachos. Bueno, una de ellas es saber tolerar, ¿verdad? Los caracteres tanto de los padres de familia como de cada uno de los estudiantes y enmarcarnos veramente, ¿verdad? En el entorno social y de esta manera tratar de que los estudiantes pues reciban lo que es el amor, ternura, comprensión y así de esta manera sacarlo, ¿verdad? De muchos problemas sociales que tienen ellos, ¿verdad? Que vienen desde el hogar y que nosotros tenemos que quitarles todo el miedo de hablar, de expresar todo lo que ellos sienten y de esa manera pues lograr salir adelante y derribar toda la barrera que se les puede dar en el transcurso de la historia. En este día que estamos celebrando, el día del maestro, pues yo quisiera felicitar a todos los profesores en su día, ya que cada uno de ellos nos enseñan a nosotros todo lo necesario que nosotros necesitamos a diario porque si no fuera por ellos que nos impulsan a ser jóvenes de bien, nosotros no llegaríamos hasta donde estamos ahora actualmente, pero para esto es necesario que nosotros, cada uno de los jóvenes, tome conciencia y haga énfasis en lo que realmente está pasando en la actualidad. Maestro, gracias por haberme acompañado todos estos años, por tu dedicación y esfuerzo, ahora soy un profesional.